porque la denuncia la hace usted con todo su derecho. Gracias por estar con nosotros en este segmento de denuncia ciudadana como cada semana es un placer que me acompañen en este espacio que sabe lo hace usted lo hace usted porque porque usted nos envía los imágenes las imágenes sus fotografías videos nos llama para que acudamos a poder cubrir ciertas áreas que usted considera que son parte de su denuncia en su comunidad en alguna cuestión incluso personal agradecemos la confianza que le brinda a este medio para poder difundir todas esas acciones inquietudes y por supuesto pues es una manera de expresarnos gracias por hacerlo porque la denuncia la hace usted como siempre se lo he dicho porque usted tiene todo el derecho voy a dar inicio pero antes si me permito hacer un paréntesis para dejar en claro a la opinión pública la situación en que se encuentra esta difusora o este esta televisora en cuanto a su relación con las autoridades municipales me permito comentarles a todos ustedes debido a las inquietudes que nos han hecho saber respecto a una declaración que el propio presidente municipal ha hecho de alguna situación o alguna incomodidad que ha tenido de la forma en que hemos expresado alguna de las noticias especialmente en denuncia ciudadana en este medio quiero decirles que estén tranquilos no hay ninguna ruptura estamos bien hay una cordial este relación y diálogo con las autoridades y esta empresa este canal y en especial la producción y todos los que colaboramos en ellos agradecemos la amabilidad que el primer edil ha tenido cada que nuestros micrófonos y cámaras están frente a él porque ha tenido siempre la apertura de darle respuesta no a nosotros sino a los cuestionamientos que a través de nuestros micrófonos hacemos por parte suya definitivamente crea un poquito de opiniones encontradas de opiniones sin conocimiento y sin fundamento sobre nuestro trabajo que hacemos el gobierno lo tiene muy claro el día de ayer tuvimos una charla como les digo de una manera totalmente este tranquila amena ambas partes reconocemos cuáles son nuestras funciones podemos estar teniendo funciones ellos como gobiernos con acciones buenas e incluso con errores como todos igual nosotros como empresa podemos estar generando acciones buenas o con errores como todos pero cada uno estamos conscientes de cuál es nuestro papel el de ellos gobernar y el de nosotros ser ese medio que estamos totalmente abierto y que estamos dispuestos a hablar imparcialmente con cualquier tema y con cualquier partido también dejamos claro que su servidora no pertenece a ningún partido político no lleva la camiseta de ningún color de los partidos que representan en una contienda electoral también dejó claro a la opinión pública que su servidora ni este medio tiene el interés de proyectar o de estar cuidando la imagen de alguna persona o de algún político tratamos de informar y damos apertura a lo que podemos tener alcances definitivamente a la opinión pública que se tranquilo estamos muy bien es una relación cordial con el respeto que merece nuestras autoridades y de parte de ellos el respeto que merece el trabajo que hacemos con todos ustedes no hay nada que temer no hay este que si nos van a quitar el canal no 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 estamos en un proceso de trabajo ellos gobernando y nosotros haciendo prensa y estamos completamente bien de pronto podemos tener cosas que a ambos nos pueden incomodar pero no es cosa que no se pueda solucionar dialogar y de alguna forma continuar esto así es así es la vida así sucede nuestro equipo está tranquilo estamos trabajando completamente en armonía agradecemos toda esa facilidad que nos ha otorgado las autoridades municipales para poder darle respuesta cuando llegamos a los departamentos a las direcciones en general a todo el personal que colabora en la autoridad municipal de esta mazula seguimos trabajando así armónicamente con diferencias de pronto por algunos argumentos que usted o nosotros o su servidora hace pero simple y sencillamente son parte de los roces que tiene uno que tener para aprender cada día a ser mejor agradezco que me haya escuchado esta opinión para dejar un poquito más en claro los rumores que incluso en las redes comienzan a hacerse respecto al trabajo que hacemos o a la relación con las autoridades municipales todo está bien no hay ningún problema estamos trabajando y coordinando y cubriendo lo más que podemos a las autoridades municipales y con un trato cordial y respetuoso porque eso son nuestras autoridades ahora sí voy rápidamente a dar la denuncia ciudadana agradezco de nuevo toda la información que ustedes nos proporcionan y mire déjeles digo que las condiciones de la presa del carrizo me refiero a cómo se encuentra el lago ha sido ya señalada por habitantes que circulan constantemente o que visitan este lugar un lugar que por demás ha sido señalado como un espacio turístico pues usted lo está viendo eso que ve no es la parte que se encuentra en tierra estas plantas que usted ve y que algunas son lirios se encuentran sobre el lago o dentro del agua de la presa del carrizo el presidente municipal el día de ayer en esa reunión que tuvimos nos expresaba que ya está la solicitud para que llegue maquinaria especial que se utiliza en algunas otras partes como la laguna de ciudad guzmán en donde se pueda utilizar para poder hacer la limpia de todo este espacio en el agua de la presa del carrizo pero más allá seguimos esperando que las autoridades de todos los niveles del gobierno se pongan de acuerdo para que ya se pueda lograr bajar los recursos que todos los agricultores están esperando para que sea inyectada toda esa agua que está entre esos lirios y entre esas plantas sea depositada y llegue a donde era el propósito inicial que llegue por fin a todas las siembras y a todas las las partes que se requieren en la agricultura de nuestra región bueno pues así que agradecemos que nos manden esa imagen ya tiene conocimiento la autoridad y también ya tiene el proyecto para empezar a limpieza de esa área así nos lo dieron a conocer miren piden que tengan cuidado hay una calle no nos dicen cuál es el nombre de la calle ojalá no lo hubieran compartido que es una calle muy angosta en vista hermosa y que dicen que constantemente pues tienen que pasar personas mayores para poder acudir a recibir atención médica en la clínica que se encuentra en el lugar y que por la calle angosta y cerrada les es imposible circular por lo que piden por favor que alguien les ayude porque los vehículos están estacionando en ambas eras y cuando son vehículos repartidores que son de tamaño más grande pues obviamente les cuesta trabajo circular y las personas mayores tienen que bajarse de la banqueta para poder entre los carros llegar a que sean atendidos a la clínica circulan de todas las edades pero principalmente hacen el señalamiento del cruce de los menores y de los adultos mayores que son los que más riesgo tienen al cruce de las de las áreas donde se circulan vehículos no señalan que también una vez más vuelven a hacer una renuncia una denuncia respecto a las acciones que suceden dentro del servicio público de transporte de aquí de Tamazula dice que tienen ellos cumplen con con los señalamientos dentro de estos que dicen no fumar que es parte de que la nueva ley donde dice que las partes cerradas los lugares cerrados no deben de fumar así lo estipula la ley y los camiones exactamente mandan ellos el mensaje y lo emiten a través de los letreros que van dentro de pero hay gente que a pesar de que tiene el letrero de no fumar hay gente que va fumando dentro de los camiones y que esto daña y es incómodo para las personas que precisamente son pasajeros en ese momento vamos a respetarnos entre todos y pues la invitación ahí está los lugares cerrados no son para fumar bueno también de los mismos camiones le avisan a uno de los conductores que revisen y que hace hagan su chequeo porque probablemente no se han dado cuenta en la revisión que tengan que el vehículo de la parte trasera y que es ese que señalan no no tiene la luz de stop por lo que eso genera un problema porque los vehículos de pronto se les acercan y como son paradas continuas pues eso puede generar de pronto un accidente que tal vez no se han dado cuenta que no tiene las luces de stop el vehículo nuevamente vuelven a señalar en la delegación de contla y dicen que el camión recolector de basura no sigue yendo a las partes altas ya la han hecho la denuncia en varias ocasiones y dice que en la localidad es de contla el carro recolector va solo los lunes los miércoles y los viernes desconozco si es este ese su horario de circular pero efectivamente señalan que va a tres días pero que por la calle álvaro obregón en la esquina se regresa y que no cubre toda la calle lo que hace que la basura se quede afuera por día sin recoger y con las lluvias lo que está sucediendo es que la basura este al estar en las partes altas cuando llueve se venga hacia las partes bajas y tape las alcantarillas hacen un llamado para que este se coordinen y puedan trabajar este en conjunto las autoridades y obviamente los vecinos para tener un acuerdo en estar afectando en momento de la lluvia en las áreas las partes bajas esto es en la delegación de contla miren agradecemos esta imagen bueno hemos tenido después de unos días que descansamos de lluvias hemos tenido otras lluvias que nos han dejado algunos pequeños incidentes como caídas de árboles ha habido mucho viento y bueno ahí nos muestra una pequeña imagen que tenemos poca visibilidad pero nos muestra la imagen de un árbol que cayó esto es en el agua salada durante la lluvia y nos dicen miren allá se ve al fondo este cómo está el árbol caído gracias por compartirnos nos llegó justo en el momento de la tormenta nos pregunta nuevamente y es en la delegación de contla y dice la persona menciona que ella recuerda que la planta purificadora que se había entregado desde la administración de Emilio González Márquez estaba instalada este por allá en la delegación de contra pero ahora dicen que no saben qué pasó con ella la gente quiere saber qué pasa con la planta purificadora y bueno Sonia yo creo que eso será que preguntarlo al propio delegado o al propio a las propias autoridades encargadas para poderle dar respuesta a la denuncia que acertadamente nos están haciendo aquí miren les comparto rápidamente no tengo las imágenes pero sí les digo hay que reconocer también las buenas acciones se han estado limpiando ya lo vieron se hizo un bacheo y una limpieza para mantener una imagen limpia de nuestro municipio y principalmente pues se ha visto estas acciones en la cabecera municipal cuando se hace la limpieza y el bacheo por el bulevar José María Martínez y también este a la par de estas actividades en pro de una imagen limpia de nuestro tamazula pues el movimiento techo digno aún vuelvo yo a insistir se sale de algunas de sus funciones y de sus objetivos para poder ayudar y servir a la comunidad todas ellas las vimos limpiando varias partes del bordo de las carreteras principalmente eliminando la caña que los propios camiones cañeros dejan a su paso más cuando topan en un lugar donde tienen que detenerse y hacer este pausa porque están los topes y bueno ahí es donde más caída hay de de caña y bueno ellos hicieron la limpieza había una denuncia que hicieron aquí públicamente de cómo el santito que todos lo conocemos ahí ubicado en la parte alta de la calle constitución aquí en la cabecera de tamazula donde dicen que estaba siendo utilizado como basurero y que constantemente estaba lleno de basura este mismo grupo de techo digno se dieron la tarea de hacer la limpieza y lo dicen ellas así respondiendo a esa denuncia pública que se hizo se dieron la tarea de ir ellas a darle la limpieza al santito bueno pues estas son las acciones donde digo todos debemos de cooperar y de participar así que enhorabuena para este todos ellos miren los alumnos de la preparatoria les comparto que en este momento están realizando una actividad en donde están en el en un hotel en guadalajara y son estudiantes de la prepa y participan en un cortometraje en una muestra estatal y por la tarde será la premiación y habrá alfombra roja en todo esto aquí en el teatro día en el teatro diana se les entregará a los ganadores una estatuilla por parte de de los organizadores además de una cámara de video y más accesorios para que continúen su desarrollo artístico en el nivel del estado medio superior están participando prepa con alés el cebetis y además este quiero decirles que nos dan a conocer como datos preliminares de esta acción que la preparatoria los alumnos que fueron están dentro de los seleccionados y sus trabajos pues ya se comparten con productores de la muestra internacional de cine fueron sesenta trabajos los que se recibieron y quedarán seleccionados y en este momento pues para ganar esta estatuilla del concurso estatal de corto de cortometraje pues será un gran logro agradecemos a Elsa Verónica Bañuelos que nos comparta esta información de los momentos que están viviendo en este momento también hace unos cuantos minutos la legisladora infantil Leslie alumna del quinto grado del colegio Sor Juana Inés de la Cruz también está en convivencia y compartiendo los alimentos con el gobernador del estado de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval después de haber rendido al igual que todos los legisladores del de los distritos del estado de Jalisco su informe que constaría de dos minutos su participación de cada uno de ellos pues están en casa Jalisco con él compartiendo o este con él este estos mensajes que cada uno de los niños trae miren nos dicen que el director de la escuela de educación especiales está haciendo una atenta invitación para que tengan estén muy pendientes y tengan mucho cuidado cuando alguien llega a solicitarles apoyo para alguna situación dice que hay jóvenes que están pidiendo para esa institución lo que es una mentira y dice que ellos no han mandado a nadie a pedir dinero por lo que hacen del conocimiento de la opinión pública para que todos estén de conocimiento y no se dejen sorprender por nadie la escuela educación especial no está mandando a nadie a pedir apoyo para la institución personas de la colonia obrera de quieren saber que si se van a colocar rampas en la banqueta para discapacitados pues habrá que que preguntar sonia desconocemos pero sería bueno si no se estaba contemplando ojalá y que sí sería bueno a lo mejor su su observación para que antes de que sean realizadas pues se puedan contemplar si es que el proyecto lo permite la gente que vive arriba del cerro se está quejando me imagino que se refiere al cerro de la mesa el pulmón de tamazula dice que la gente que está que vive en la parte alta del cerro no toda pero dice que si se están quejando de que esa misma gente que vive en esas lugares altas hacen sus montones de basura y esperan a que llueva para que la misma tormenta la deslave y se la lleve con todo y todo y luego la tenemos aquí sobre las calles morelos bajando por ramón corona y llegando hasta juan álvarez y se van derechitos y le alcanzan a llegar con su con la creciente que venga pues alcanzan a llegar directamente a nuestro río y contaminarlo más de lo que ya lo tenemos y dicen que hagan algo porque en ocasiones ellos al no recoger la basura son causantes de que se tapen las alcantarillas hay que hacer una revisión tienen yo he pasado por la carretera y veo que tienen contenedores tienen lugares donde sacar y colocar la basura para cuando el recolector lo haga este pueda llevarse todas sus basuras yo creo que es importante además ya nos lo decían en las notas la campaña contra el dengue de todos depende tenemos que limpiar mantener nuestros patios nuestros espacios nuestros frentes limpios para evitar que se acumule el mosquito que es el transmisor del dengue y para eso hay que mantener limpio libre de basura libre de lugares y espacios donde este se pueda anidar y pueda dejar hasta incluso los huevecillos que ya vimos que se ha incrementado esa parte así que por limpieza por higiene pues vamos todos a ponernos las pilas para mantener una ciudad limpia me ha quedado claro claro durante estos días de denuncia ciudadana que todos están preocupados por las lluvias ya hay acciones ya estuvieron viendo ya se tiene más de una semana trabajando en el desasolve las tormentas ya se empiezan a dejar sentir un poco más esta semana lo pudimos palpar pero deben de estar muy pendientes también protección civil ha dado a conocer los teléfonos de emergencia para cualquier situación miren no es que a ti menos espere hágalo en el momento y si usted tiene que dejar y evacuar sus lugares hágalo las autoridades están conscientes y nos lo dijeron muy claro y queremos compartirlo con todos ustedes y lo dicen así su principal preocupación es la gente más allá de las tierras y de otras cosas es la seguridad de la gente confié y hágaselos llegar y llegue con ellos lleve las denuncias como siempre se los he dicho llévelas a ellos primeramente antes de acercarse con nosotros y verá que va a tener solución ya hay mucho mucho que hacer por todos ustedes los recursos comienzan a llegar no todos al recurso ha llegado pero él nos dice que están llegando y que vienen más recursos así que hay que estar muy pendientes nada más para seguir gestionando que su recurso llegue a su comunidad por mi parte yo agradezco que me deje llegar como siempre a sus hogares porque la denuncia la hace usted y sabe por qué porque usted tiene todo el derecho yo le mando un abrazo a todos a todos los papás a todos los que tienen papás y a los que tuvimos un día papá pues son lo máximo un abrazo para todos los padres porque sin ellos tampoco habría hijos hay que festejarlos con la misma euforia el mismo amor y el mismo sentimiento y la expresión igual que lo hacemos ese día 10 de mayo el día de la madre que se vuelve un día tan comercial bueno pues el de papá no podemos dejarlo pasar hacerlo así con una fiesta muy grande para aquellos que lo tienen apapachen lo disfruten lo que los papás son lo máximo para quienes no los tenemos pues elevamos una oración al cielo por cada uno de ellos yo los dejo con la guapísima y por supuesto como siempre para poder cerrar este gran programa los dejo con ver hasta la próxima muchas gracias clase claudia y efectivamente llegamos al final de este su noticia edición 21 y yo los voy a dejar con un video un video animado que habla acerca de la recolección recolección de que de cosas electrónicas hace unos cuantos meses el ayuntamiento había traído un programa aquí a nuestro municipio de recolección de cosas electrónicas ojalá que lo vuelvan a traer porque definitivamente todos tenemos o televisores viejos o celulares que le llamamos ladrillos todo el mundo tiene agua electrónico y qué mejor que pueda ser reciclado y por supuesto que podamos ayudar a nuestro medio ambiente con esto los dejo que tenga un excelente fin de semana muchísimas felices a todos los padres un fuerte abrazo que se la pasen increíble y por supuesto a los padres esposos y de todas nosotras pues también un fuerte abrazo les deseo que tenga un excelente fin de semana porque nuestro interés es informarlo nos vemos la próxima miren ahí está punto verde veamos qué está haciendo hola punto verde oye estás cumpliendo con tu importante misión qué te parece si le contamos a nuestros amigos de qué se trata el planeta tierra donde vive todo el mundo y todo el mundo usamos aparatos electrónicos pues hacen más fácil nuestra vida nos dan información comodidad y entretenimiento pero cuando estos aparatos se descomponen comienzan a contaminar el planeta y al ser tantos aparatos los que caen en desuso el problema se está volviendo serio es aquí donde entra punto verde con su misión pues él conoce la solución el punto verde a dónde llevas a tus amigos claro con reciclón y reciclón dime cómo nos puedes ayudar reciclar 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 al planeta hay que salvar no podemos descansar y es por eso que vamos a ayudar reciclar ¿sabías que el 95% de tus aparatos todavía tiene uso? el plástico, el vidrio y otros metales pueden darle vida a otros aparatos como reciclar 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 se para no utilizar para no caminar todos vamos a mudar reciclar 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 al planeta hay que salvar No podemos descansar Y es por eso que vamos a ayudar Gracias por ver el video